... ...poder anunciar un año más, y ya son 18, esta inauguración, esta apertura, este pistoletazo de salida de nuestra famosa Ruta de la Tapa, que como ya digo, después de 18 años, sigue llevando a nuestra buena parte de la hostelería a tirar de creatividad, a tirar de imaginación para darnos estas delicias culinarias con las que nos agasajan cada año y que estamos pendientes cada día de un año para otro de ver qué nos ofrecen, qué nos ofrecen, y de verdad, yo ya he tenido la suerte de ver porque la aplicación ya se ha actualizado y estoy deseando de empezar a probarla, de verdad, se meten por los ojos, pero me imagino que el sabor tiene que ser también inmenso. Así que este año, que encima van a tener, yo creo, más repercusión porque se hace coincidir en el fin de semana el siguiente, no el inmediato, sino el siguiente, del 4 al 5, como sabemos, con la fiesta de la presentación de los aceites tempranos de la provincia, pues, oye, eso le dará mayor repercusión porque estoy convencido de que va a venir muchísima gente de todas partes, primero atraída, por un lado, por el aceite temprano, pero que van a tener la oportunidad de deleitarse y degustar de estas tapas tan riquísimas que caracterizan a Linares y que muchos los tienen ya de huida, y otros que vendrán precisamente porque la coincidencia de las dos les viene divinamente. Así que deseando de que salga todo perfectamente, que el tiempo nos acompañe, que llueva por la noche porque necesitamos la lluvia, que de día nos deje estar disfrutando de estos eventos que se nos presentan esta misma semana y podamos, como cada año, al final, deleitarnos con los resultados que se obtienen. A continuación, dará María la relación, digamos, técnica de cómo se irá el desarrollo, los espónsores, las empresas que intervienen, los hosteleros que intervienen, y a ellos remiten. En la que se presenta una edición más de la Ruta de la Tapa, una actividad importantísima para la ciudad de Linares y para la provincia de Jaén, porque supone una apuesta por el sector comercial, especialmente la hostelería, la restauración, los baristas, de una localidad donde su santo y seña precisamente es esa degustación de las tapas a nivel gastronómico que ofrece la ciudad. Como no puede ser de otra forma, desde el área de promoción y turismo de la Diputación Provincial de Jaén nos sumamos un año más a la colaboración económica a través de las subvenciones en la línea que tenemos para apoyar eventos de interés turístico a entidades sin ánimo de lucro. En este caso, a esa colaboración conjunta que desarrollan tanto la Cámara de Comercio de Linares como ACIL, entidades a las que agradezco precisamente su trabajo en pro de la promoción de la cultura de la tapa y especialmente también de la promoción y el trabajo que están desarrollando los restaurantes y bares de la localidad de Linares. Yo tengo que decir que además estamos muy interesados desde una doble perspectiva, desde la Diputación Provincial, primero apoyar a un sector que cada vez afortunadamente está más cualificado, más profesionalizado. La gastronomía ha crecido en la provincia de Jaén y Linares pues ostenta también una amplia representatividad en el mundo de la hostelería, siendo uno de nuestros baluartes, con lo cual pues queremos seguir generando sinergias. Para ello, como saben, recientemente hemos decidido desde la Diputación Provincial de Jaén celebrar nuestra actividad más importante a nivel de promoción de aceite de oliva virgen extra y es la fiesta del primer aceite, el próximo 4 y 5. Y tengo que decir además que en el cierre de la programación, en el escenario principal, va a haber un show cooking con los finalistas de esta ruta de la tapa, lo cual quiero también invitar a los vecinos y vecinas de Linares, pero también de otras localidades que nos estén escuchando, a que puedan degustar las tapas de la ruta, a que participen, a que consuman en los restaurantes y en los bares. Están haciendo un magnífico trabajo desde la perspectiva gastronómica y a que todos podamos disfrutar de esta magnífica ruta que aglutina nada más y nada menos que a 18 entidades, 18 restaurantes o bares que están poniendo lo mejor de ellos mismos. Van a seguir teniendo, por supuesto, el apoyo y vamos a seguir colaborando desde la Administración Provincial con el Ayuntamiento de Linares, Cámara de Comercio y ACI. Está la 18 edición de la ruta de la tapa y bueno, para nosotros desde el Ayuntamiento la verdad es que es un día muy importante porque bueno, gracias a ello vamos a poder dinamizar la ciudad todos estos días y van a venir muchísima gente aquí a Linares a poder degustar nuestras tapas que como sabemos la tapa Linares, todos sabéis la importancia que tiene y bueno, en definitiva un poco todas las actividades que se hacen en Linares como es la ruta de la tapa o lo que hemos hecho anteriormente con de tiendas pues se trata un poco de ir dinamizando la ciudad y que al final nuestros comerciantes y nuestros hosteleros pues estén siempre bien atendidos para que pueda haber venta. Al final lo que queremos es que Linares, pues el comercio y la hostelería pues esté funcionando y bueno, que con la ayuda de todos también como sabemos está la fiesta del primer aceite que también es muy importante que lo trae Diputación y bueno, pues que entre todos pongamos un granito de arena pues para que Linares poquito a poco pues vayamos avanzando.